Dicen que a la cota de 3.000 metros no se puede hacer explotación, nos preguntamos a quién voy acá, hay varios municipios que superan esa cota, entonces nos va a tocar sacarlos de donde están hoy y reubicarlos porque no pueden producir nada en agricultura, no pueden producir nada en minería, no pueden producir nada en el sector pecuario, de qué van a vivir si los fueron asentados hace años por encima de los 3.000 metros cuadrados. Esos son los temas que desde Bogotá no se pueden legislar sin conocer las realidades de los respectivos departamentos. La segunda propuesta, porque ahí tengo otro desarrollo, pero quiero ser respetuosa con el tiempo, la segunda propuesta que quiero hacer hoy es que haya más beneficios local y fuera de eso que haya más control institucional. Yo estoy proponiendo una reforma a las regalías para que las zonas mineras recuperen parte de esas regalías que le aportan para su desarrollo local. Y estoy proponiendo también que se derramen beneficios en salud y en educación. Cuando en minería 9.7 billones se dan en regalías, estamos hablando del equivalente a dos años del programa Familias en Acción. O sea que estamos hablando de poder apoyar un número de 1.7 millones de colombianos pobres. Por eso el beneficio tiene que llegar a las zonas locales. Pero también el control institucional. Y el control institucional es para que queden varias definiciones claras. Primera definición, en los planes de ordenamiento territorial definidas las áreas donde puede haber exploración minera. Segunda definición institucional, una sola actividad articulada definiendo el tema ambiental. Tenemos la CAR, tenemos el ALLA, tenemos autoridades locales. Señores, es imposible, imposible hacer desarrollo productivo cuando no tenemos una regla de juego clara en materia institucional. Y un tercer tema en materia de control institucional. El Estado debe facilitar el diálogo para formalizar al minero empresarial y al informal y acercarlo a la capacitación, acercarlo a la cadena productiva, acercarlo además de ello a que pueda haber desarrollo tecnológico en el sector minero. Y la tercera propuesta que tengo en materia de minería es un nuevo código minero. Saben ustedes que el código minero, la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Nos quedamos solo con lo que el plan de desarrollo hizo en materia de minería. Por eso tenemos que volver. El último fue el que se diseñó en el gobierno, el presidente Álvaro Uribe. Lo lideró el exministro Hernán Martínez. Y hoy no tenemos un código minero que nos dé las reglas de juego clara en materia ambiental, en materia de contraprestaciones, en materia tecnológica, en el relacionamiento que hay entre los diferentes tipos de minería. Fundamental contar, y ese es un compromiso, con ese nuevo código minero que podamos asegurarnos la estabilidad jurídica que necesita nuestro país. Y Boyacá es un departamento, el cuarto en producción de carbón. Y es uno de los departamentos más importantes en minería. ¿Qué es lo que afecta hoy a Boyacá? Fundamentalmente el costo de su infraestructura. Hoy, llevar una tonelada de carbón desde Paipa, ojo, vale entre 6 mil y 9 mil pesos. Pero desde Sativa Sur vale 25 mil pesos. No es rentable a muchas zonas carboníferas de Boyacá poder sacar su producto. Por eso el gran reto en Boyacá para el sector de minería es poder generar esa infraestructura de vías terciarias que les permita sacar el producto a las zonas de consumo y de comercialización. Y ese es un compromiso que adquirimos en el día de hoy, de poder mejorar la infraestructura de vías terciarias de las zonas productoras de Boyacá para que puedan sacar su producto. Boyacá tiene en vías terciarias cerca de 7 mil, 6 mil, 900 kilómetros de vía. Y ojo, el 75% en mal estado. Así que el gran reto de Boyacá es el mejoramiento de las condiciones de las vías terciarias para lo cual ya hoy el presidente Uribe se comprometió con ese mejoramiento que por supuesto lo acogemos como uno de los grandes compromisos. Y eso se liga con el segundo tema, el tema de infraestructura. La infraestructura del país es fundamental para el desarrollo económico. Se estima que por cada peso invertido en el sector de infraestructura puede revertirle a la economía al menos 10 centavos adicionales. Déjenme decirle, hoy entre 30, ojo, entre 30 y 40% es el costo que tiene que pagar la industria por el tema precisamente de la infraestructura. Eso es una limitante al desarrollo de las regiones y por supuesto a una región minera como es el caso de Boyacá. ¿Nosotros en qué nos estamos comprometiendo con el tema de infraestructura? Lo primero, nos estamos comprometiendo en el caso de Boyacá. Ustedes tienen varios compromisos de vías fundamentales que hizo este gobierno pero que ninguna ha concluido. La única que ha concluido en un 96% es la BTS que se inició en el gobierno del presidente Uribe. Pero el resto, la de Aguaclara, el SISGA, la que va a la transversal y baja al llano, etcétera, son vías que están sin concluir. Echaría mentiras si les digo que todas las vamos a poder concluir. No, pero vamos a asegurar que al menos una de ellas pueda concluirse que son parte de ese proyecto de concesiones que estaban estipulados y que este gobierno les incumplió. En materia de infraestructura también, en materia de infraestructura, es muy importante que se tenga presente. Miren ustedes, les ofrecieron el SISGA de Boaclara, la transversal de Boyacá y el crucero Pajarito. Ninguna, ninguna avanzada ni concluida. Señores, esta credibilidad se gana no ofreciendo lo que no podemos cumplir y por eso el planteamiento de que tenemos que tratar de culminar lo iniciado para poder ir cerrando temas. Vías terciarias y aquellas vías que comenzaron poderlas concluir. Quiero pasar al tema del Bicentenario. Efectivamente, 200 años de vida republicana cumpliremos en el 2019. Bien habló aquí el Coronel Plaza, yo quiero concentrarme en mis tres propuestas para la celebración del Bicentenario. La primera propuesta, apoyar el circuito turístico de la Ruta Libertadora. Hoy, el turismo de Boyacá no representa sino el 3.2% del Producto Interno Bruto de Boyacá. Irrisorio, irrisorio cuando Boyacá tiene todo el potencial de desarrollo turístico. Por eso mi compromiso con el apoyo para volver esa Ruta Libertadora circuito turístico y atractivo para los colombianos con lo que ello implica. ¿Qué implica? Museos, identificación de guías turísticas al unirnos a la cadena del turismo en el departamento de Boyacá. Segundo, la recuperación de los hitos históricos de la gesta libertadora. Pantano de Vargas que se está deteriorando. El puente de Boyacá que se está planteando y aquí se hizo hace un tiempo la posibilidad que ahí se haga el gran encuentro, el gran encuentro de los países libertados por Simón Bolívar como una gran feria que pueda ser durante todo el año 2019 para recordar esa gesta libertadora no sólo de la Gran Colombia sino de los demás países, de los cinco países en los cuales el libertador llevó las banderas de la libertad. El tercer tema que me parece fundamental dentro de este comportamiento, volver a rescatar la memoria histórica. Nosotros no podemos dejar de que nuestros niños hoy no sepan que Boyacá jugó un papel fundamental en la historia republicana de Colombia y en recuperar la libertad, la independencia y volver a ser esa república que hoy nos deben orgullecer, alegrar y motivar. Por eso, queridos amigos, esos tres son mis principales compromisos con esa gran gesta libertadora. Quiero terminar porque aquí le toca a uno en 15 minutos tocar muchos temas. Estamos a menos de 24 horas de que se celebre en Venezuela esa convocatoria a la Asamblea Constituyente. Y quiero compartir con ustedes un video de 30 segundos para que ustedes sepan, queridos amigos, quiénes son los amigos de Chávez, los amigos de Maduro y tengan presente por qué es importante que el Centro Democrático gane la presidencia en el 2018. Les pido por favor que me pongan este corto video de 30 segundos. Gracias. Nosotros no podemos olvidarnos de lo que está viviendo hoy la oposición venezolana. Cóbará es el único municipio de Boyacá limítrofe con Venezuela. Y ustedes aquí están sufriendo las angustias de tantos venezolanos que han llegado sin tener una mano que les ayude del Estado. Y fuera de eso están viendo cómo ha pasado el ganado lleno de Astosa por Puerto Boyacá y todo el occidente y tampoco ha habido un gobierno que se haya plantado para frenarnos. Ahora simplemente los invito a que no permitamos que en el año 2018 estos amigos de Chávez y de Maduro lleguen al poder, sino un partido serio, un partido que ama la libertad, la democracia, un partido que respeta las instituciones y que lo que quiere es gobernar a Colombia con mano firme y con corazón grande. Mil gracias. 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 Gracias.